hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver un peso en Newton resulta que el calabar gigante es el invertebrado más grande que hay en el planeta tiene un peso aproximadamente de dos toneladas bueno dos toneladas fíjate que las toneladas son mil kilos o sea que el peso es de dos mil kilos de dos mil kilos bueno qué pasa si si pesa dos mil kilogramos de fuerza quiere decir que su masa es de dos mil kilogramos bueno porque el peso en kilogramos fuerza en lo que pesa un kilogramo de masa por eso digo que si el peso es dos mil kilogramos la masa es de dos mil kilogramos y esto nos permite a nosotros hallar el peso en Newton diciendo que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad y bueno la masa son dos mil kilos y vamos a tomar la aceleración de la gravedad como nueve coma ocho metros por segundo cuadrado y haremos cuentas bueno a ver si hacemos cuentas nos va a quedar dos mil dos mil a te había dicho por nueve coma ocho y esto nos da diecinueve mil seiscientos vamos a redondear a uno coma nueve a uno coma nueve por diez a la cuarta porque claro de diecinueve mil seiscientos que el resultado que me da me fijate corre la coma uno dos tres cuatro lugares y redondeamos a uno coma nueve por diez a la cuarta y ya nos queda en Newton bueno también se puede uno coma noventiséis por diez a la cuarta bueno gente linda espero haber sido claro dudas preguntas consulta me la mando hacer whatsapp y como siempre nos vemos próximo vídeo chau chau